DJ Loco Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Música Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor DJ Loco Música Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor DJ Loco Mucho amor Mucho amor DJ Loco Y es tan poco lo que tengo, no querrás saber de mi cariño, mucho amor Música 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 Música